Si de algo estamos muy cansados, es de todo el movimiento woke que invade cada forma de entretenimiento que tenemos. Y hoy desde Variety me encuentro con esto que dice lo siguiente. Fandom tóxico, como Hollywood lucha contra los fans que solo buscan sangre, desde campamentos de entrenamiento en redes sociales hasta grupos de discusión con superfans. Y escuchaste bien, desde campamentos de entrenamiento en redes sociales. Ok, supongo. En este artículo comienzan hablando del alcohólico, se ve que todavía están un poco dolidos por el hecho de que esa porquería woke fracasó de manera bastante abrupta. Ni hablar de Agatha, que ya tiene un 33% menos de audiencia que esta cosa. Pero escuchá lo que nos dice acá. En otras palabras, The Acoly fue el último objetivo de alto perfil del fandom tóxico. El término general que se utiliza cuando la crítica de los fans pasa de ser una insatisfacción de buena fe a una campaña en línea implacablemente negativa y a menudo intolerante contra el proyecto, sus estrellas o líderes creativos. En una economía de franquicias que depende cada vez más de la devoción de la audiencia establecida para impulsar los resultados, la amenaza de que los fandom tóxicos envenenen ese entusiasmo se ha convertido en un dolor de cabeza aparentemente intratable para casi todos los estudios. Y solo está empeorando. Lo que está empeorando de verdad es que cada vez meten más diversidad, equidad e inclusión en cada cosa que hacen. Evidentemente así no va a funcionar nada de lo que hagan. Y si dependen tanto de la devoción de los fans, entonces la clave está en algo demasiado sencillo. Hay que darle a los fans lo que quieren y dejar de llevar adelante producciones para las audiencias modernas. Que no existen, que no están en ningún lado. Básicamente, vuelvan a hacer lo que hacían hace una década aproximadamente y listo. ¿Es tan complicado? Yo creo que no, ¿eh? Y estuvieron durante años metiendo excusas como por ejemplo que existía esta fatiga del cine de superhéroes y justamente viene Deadpool y Wolverine y les cierra la boca. Después hacen un bodrio como el Joker 2 que no termina de ser nada. Lo único que llega a hacer es acercarse a ser un musical mal hecho. Es una película sin identidad. Y si bien no hacía falta una secuela, si hubieran hecho bien las cosas, seguramente hubieran conseguido una buena película. Los fans no son el problema. El problema son ellos. Porque según ellos, uno tiene que simplemente aceptarlo y listo. Y la verdad es que no funciona de esa forma. No nos vamos a quedar sentados mirando la basura que nos ponen al frente. Eso es lo que pretende esta gente. Pretende decirte qué es lo que te tiene que gustar, qué es lo que tenés que mirar. Y escuchá esto. Es algo que forma parte del proceso. Pero se ha vuelto increíblemente ruidoso en los últimos años, dijo un ejecutivo de marketing veterano de un importante estudio. La gente solo busca sangre sin importar nada. Creen que la pureza de la primera versión nunca será reemplazada o que has hecho algo que altere el canon de una franquicia querida y te van a derribar por hacerlo. Y sí hermano, si tomas lo que se conoce de una franquicia, lo que se ama de una franquicia, y haces lo que se te cante sin respetar el canon, es más que evidente que los fans te van a criticar. Después de todo, esa franquicia es lo que es gracias a los fans. Si no, no sería una franquicia. Así que tienen todo el derecho del mundo a criticar algo por lo que estas personas pretenden que paguemos con dinero que nos cuesta caro. Nos cuesta nuestro tiempo ganarlo, algo que nunca vamos a recuperar. La gran mayoría de cualquier fandom son fans casuales, dice John Van Sietters, vicepresidente de desarrollo de la marca Star Trek, quien ha estado con la famosa franquicia desde los años 90. El número de personas que viven y mueren por sus franquicias es muy muy pequeño, ya que ellos que atacan con veneno, las cosas que dicen amar, son un subconjunto realmente pequeño de ese ya reducido grupo de fans. Simplemente es mucho más fácil verlo ahora. No sé si realmente es mucho más amplio de lo que era en 1995, solo que antes no había un altavoz. Así es, eso es cierto, la mayoría de fans son, vamos a decir, casuales. ¿Y qué tiene que ver? Es increíble cómo en un párrafo están minimizando a los fans de esta manera. Los reducen a básicamente nada, otra vez insultando completamente a la gente qué les da de comer. Y sí, algo positivo de las redes sociales es que ahora tenemos voz. Es lo mismo que he visto desde hace un tiempo con el tema de los periodistas, que antes eran dueños de la verdad. No se les podía responder, era su voz y solamente su voz. Ahora los fans, la audiencia, la gente en términos generales puede responder, puede imponerse, y eso es algo que no les gusta en lo más mínimo. A esta clase de personas, las redes sociales y las plataformas como estas los han arruinado. Y acá dice lo siguiente, Para algunos, combatir ese megáfono equivale a actuar como si no los pudieran oír. En particular, cuando se trata de una conversación negativa y tóxica, ni siquiera nos involucramos, dijo un ejecutivo de marketing de televisión. Al igual que la gente tóxica, tratamos de no darle demasiado oxígeno. Una de las principales preocupaciones es que reaccionar a este tipo de ataques se corre el riesgo de alienar a los fans que no están contentos con las decisiones creativas sobre una franquicia, pero que no han caído en un comportamiento abusivo. Por lo tanto, un estudio puede intentar amplificar las voces más amigables en su lugar. Responderemos a los comentarios que sean positivos y elevaremos esas cosas, dijo el ejecutivo de televisión. Lo que me causa gracia de los comentarios que hace este tipo de personajes, le voy a decir, es que son generalmente un monólogo. Siempre dicen lo mismo, y para ellos cualquier clase de crítica ya pasa a ser un abuso o acoso, y viene siempre de un fandom tóxico. ¿Que existen las personas tóxicas que solamente quieren ver arder cualquier cosa? Sin dudas, eso va a estar siempre. Pero una cosa es eso, y otra es largar esta clase de tonterías. ¿Me vas a decir que los que nos quejamos de que Rachel Zegler sea Blancanieves, y que cambien su origen para adaptarla a estos tiempos modernos, es ser fan tóxico? Para ellos, seguro que es así. Para nosotros, sería simplemente cuestión de que intenten respetar lo que se planteó hace tantos años, y ya está. Y acá dice, Aún así, los fandom tóxicos se han vuelto tan perniciosos que se han convertido en una realidad para muchos, y tan poderosos que, si bien los talentos, los ejecutivos y los publicistas lamentarán en privado el problema, el miedo a desencadenar inadvertidamente otra reacción negativa, impidió que varios estudios hablaran sobre esta historia, incluso de forma anónima. Como dijo un representante, es simplemente una situación en la que todos pierden. Te voy a corregir ahí porque en realidad es una situación en la que ustedes pierden. Nosotros no perdemos. ¿Que nos da bronca que arruinen alguna franquicia que venimos siguiendo desde hace muchos años? Sí, eso es muy factible. Sin embargo, como clientes, tenemos miles de opciones. Hay demasiadas en realidad. Ellos tienen una sola, nos tienen a nosotros. Es así de simple. Lo más gracioso de todo es que esta clase de medios intenta venderte las cosas como que somos un grupo muy pequeño. Viste que en realidad siempre hacen eso. Y la realidad es que no, no somos un grupo pequeño. Este 2024 es un gran ejemplo de eso en la industria de los videojuegos, en donde han fracasado una enorme cantidad de juegos woke. Y hasta Ubisoft se encuentran números bastante rojos. Ni hablar de que vienen de varios años en Hollywood cagándola constantemente. Este año ha ido un poquito mejor, pero tampoco para tanto. Y escucha esto. Todos aquellos que hablaron con Variety coincidieron en que la mejor defensa es evitar provocar a los fans desde el principio. Además de las pruebas estándar con grupos de discusión, los estudios reunirán a un grupo especializado de superfans para evaluar posibles materiales de marketing para un proyecto de franquicia importante. ¿Y sabes qué? Está bien. Tienen que evitar provocar a los fans. Tienen que darle lo que les gusta a los fans. Ese es su trabajo si lo que quieren es, bueno, dinero, platita. Es así de simple. Se tienen que adaptar. Y escucha esta parte porque a Rachel Segler le haría falta. Varios expertos de los estudios afirman que a menudo someten a sus talentos a un entrenamiento de redes sociales. En algunos casos, cuando un personaje desafía intencionalmente el status quo de una franquicia, los estudios, con permiso del actor, se hacen cargo por completo de sus cuentas en redes sociales. Cuando las cosas se ponen realmente mal, especialmente si hay amenazas de violencia, las empresas de seguridad eliminan la información de los talentos de internet para protegerlos de una difusión de información personal. Mira, yo no apoyo las amenazas de ninguna clase, pero soy extremadamente consciente de que en internet esto es algo de todos los días. Amenazas, insultos y todas esas cosas. Me pasa a mí todos los días. Imagínate a una celebridad que está involucrada en un proyecto gigante que encima se les ríe en la cara a los fans. Es lo más lógico del mundo. Si no estás preparado para eso, bueno, básicamente no te metas en eso y listo. Y lo de entrenamiento en redes sociales para las celebridades, ¿qué problema habría? Es lo mínimo que pueden hacer. Tienen que saber cómo expresarse y también deberían recibir entrenamiento para hablar con la prensa. Son profesionales y su trabajo es vender el producto en el que están participando. No lo veo para nada raro ni tampoco lo veo como algo negativo. Al contrario, si se hace bien, es beneficioso para todos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esta gente tiene que aceptar la realidad. Que su fórmula no funciona. Que perdieron. Que la única forma que tienen de sobrevivir es simplemente aceptar a los fans. Lo que quieren y lo que exigen para volver a conseguir su atención. Pero, ¿qué hacen en lugar de eso? Mantener a activistas que lo único que quieren es promover su mensaje y nada más que eso. Claro. Y después resulta que se vienen y se quejan. Pero bueno, les tengo una noticia. Nosotros también podemos quejarnos. Y eso, evidentemente, no les conviene en lo más mínimo. Ya está más que demostrado. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo video.